Bueno, ha llegado un momento muy especial en el programa, porque lo esperamos durante todos los viernes. Hoy no es viernes, pero es el último programa. Estamos esperando desde que arrancamos Buenos Días Buenos Aires. Y por eso me parece que vino el adjunto también para presentar lo que va a ser el Crá de Oro, Luchito. Sí, así es, porque acá está. Acá. Este es el Crá de Oro. Lo tenemos acá. No lo vemos. No se ve. Acá. Claro, bueno, no, pero en un ratito. Está como lo que encontré. No te lo vamos a mostrar. En un ratito lo vamos a estar contando. Tenemos el Crá de Oro, la entrega, porque muchos fueron Crá a lo largo del año. Esta sección que nos acompañó en el deporte de Buenos Días Buenos Aires, uno por semana. Bueno, de todos estos meses de Buenos Días Buenos Aires, nosotros tenemos el mejor, el elegido. Para ser Crá de Oro, tiene que haber sido primero Crá de la semana. Se va el último, el Crá de Oro. Amigos de la provincia de Buenos Aires, no se equivoquen. Miren, en nuestra provincia que tenemos el Crá de Oro. ¿Pero qué es el Crá de Oro? Nada más y nada menos que el mejor deportista de la provincia en el año. Siete días, ciento de deportes, varias pelotas, algunos palos, muchos deportistas destacados, pero nosotros tenemos el nuestro y empezamos diciéndote quiénes no son el Crá de Oro. Paula Pareto fue la primera ganadora del Crá de la semana. En el mes de agosto se llevó el premio luego de coronarse su campeona del mundo y es una de las candidatas que queda en carrera. ¿Para qué? Para el Crá de Oro. Paula, sentate, acomodate y esperá. ¿Quién te dice? Marcos Mata nació en Mar del Plata y en el comienzo del año pocos lo conocían. El Mar Platense se consagró con Argentina en el Mundial de Básquet y se transformó en la figura del equipo argentino. Fue Crá de la semana. Fue el mejor argentino en un Mundial. ¿Te alcanza, macho, para ser Crá de Oro? Charly Berlock se consagró, se cargó el equipo argentino de Copa Davis al hombro y defendió la plaza en el Grupo Mundial. El nacido de Chacomú fue la figura ante Israel y como Jal festejó el objetivo. Mientras muchos se hicieron los dolores, Charly estuvo y por eso se llevó este hermoso premio en el deporte provincial. Acomodate el moño, sentate tranquilo y espera el final. En una de esas, Dios dirá. Federico Mancuello, aquí lo hemos conocido como Mancu. Es el goleador de Independiente en el último torneo y figuras, total. Genio, dejaste atrás los insultos y ganaste todos los elogios. Fede, dejá de pegarle a la pelota y mirá que en el final, en el final, habrá que esperar. Marcos Díaz atajó todo. Fue el encargado de permitirle a Huracán que pase de fase tras fase en la Copa Argentina con sus guantes. El dueño del arco fue tan importante que llevó al globo, al título y a la Copa Libertadores 2015. Los guantes ya descansan en una vitrina. Díaz, mira del otro lado. Sí, en la provincia de Buenos Aires, para ver si Lucho le da el crá de oro. Aldo Sibi, Unión de Mar del Plata, Los Andes, Temperley, Sarmiento de Junín, fueron noticia en el cierre del año con sus logros en diferentes categorías de nuestro fútbol. del fútbol argentino. De los más chicos a los más grandes, se suman a Racing, que cortó 13 años de mala suerte y todos dieron una vuelta olímpica. Todos son parte de esta fiesta. Todos son parte de la fiesta del fútbol. Muchos de ellos fueron crá de la semana. ¿Les tocará ser el crá de oro? ¿Y el crá de oro es...? ¿Quién? ¿Quién? ¡Decilo! ¡Muero! Porque logró dos ascensos en un año. En 2014 lo empezó en la V Metropolitana y con muy bajo presupuesto. Lo transitó en la V Nacional y lo hizo con hazañas. Termina el año siendo uno de los 30 equipos que jugarán el torneo más importante del 2015. Por el esfuerzo, por la gloria, por hacer defensa de esos colores, por no perseguir solo el dinero, por el pueblo, por el barrio, por la historia. ¡Dale lucho! ¡Es el crá de oro! ¡Salud! ¡Bien, Perle! ¡Bien, carajo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Merecidísimo! ¡Me gustó! ¡Merecidísimo, Lucho! ¡Merecidísimo! Había muchos, ¿eh? La verdad que uno va repasando a lo largo de todas las semanas y todas las entregas del crá de la semana. Y todos, en mayor o menor medida, lo merecen. Es injusto, quedan muchos afuera, pero creo que por lo que conlleva para la institución y lo que ha sido para Temparle, el crá de oro es para ustedes, muchachos. ¡Bien! ¡Merecidísimo! ¡Otra planta! ¡Pregunta! ¿Qué quieres hacer fútbol de todo esto? Y otra sección más que hacemos esto, ¿verdad? ¡No! ¡Bien, Lucho, Láez! Dejalo a Fútbol, que te corte el papel. ¡Fútbol, Láez! Sí, guardalo. Yo creo que coincido con Lucho totalmente porque lo que se dio con Temparle y es, a ver, para aquellos, para Anita, Capaz y para Clary, para Gastón también, que no casa un fútbol. ¡Que no casa un fútbol! Lo que dice Lucho es verdad, porque Temparle en seis meses pasó de jugar en la primera vez a la primera edición de fútbol argentino, pero si elegimos una persona, no un equipo, me parece que el arquero Huracán, porque fue determinante aparte, Lucho. ¿Qué estás cuestionando, Martón? ¿Estás cuestionando el crá de oro? No, no, pero eso lo hemos debatido. Lo hemos debatido. Pero pensando en una persona y no en un equipo, digamos. Está sumando, Juan. Está sumando. Me parece que... Marcos Díaz tuvo mucho que ver con el equipo. Sí, sí, muchísimo. Y cuánto hace que Huracán no tiene la alegría y, bueno, Marcos Díaz fue clave porque se definió todo por penales. La gente que se tatuó a Marcos Díaz. Lo único bueno es que han quedado pocos. Fueron siete, si no me equivoco, seis, con el crá de oro. Y la verdad que teníamos muchísimos. Fueron casi veinte los crá de la semana. Así que, bueno, ahí está. Se fueron. Ya está. Está bien, está bien, Luchito. Veremos si el año que viene habrá o no, que era de la semana. Ay, no lo digas tú. Sí, mejor un aplauso. Se terminó. Para Temperley y para Ricardo Reza, ¿no? El técnico que tuvo tres ascensos en un año, algo insólito. Un saludo, Ricardo. Vamos a dar un aplauso a Celeste nuevamente en Sur. Que va a tener varios clásicos este año. Claro. Claro. Nanu, Banfield, ahí en la zona son... Son todos clásicos. Claro, claro. Así que, bueno, saludos y bienvenidos. Que también hablamos con el presidente nosotros de Temperley, ¿te acordás, Luchito? Claro, claro. A Renan Lewin. Claro. Hablamos con el presidente acá en este programa. Así que, merecidísimo, ¿no?